Ay mi amor, eres tu, mi bandido No hay la noche, recordarte enamorada La persona equivocada, alguien que robó mi corazón Y una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito Te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo pendiente los dos Para que no bailen todos los bandidos ¡Ricos! ¡Viva! 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 Tú sabes, la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y le doy el alma por tu amor Y una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca no te olvida Te esperaré, bandido, te atraparé Maldito, te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito, te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo pendiente los dos ¡Viva! 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 Gracias por ver el video